Del Celta al Atlético y del Atleti al Getafe Johnny está muy cerca del Atlético de Madrid, pero el club rojiblanco no sería su primer destino este verano. Según Sport, sería cedido al Celta. El Atlético de Madrid lleva tiempo siguiendo al lateral y el traspaso parece muy cerca de ser una realidad, pero Cholo, Simeone no tendría prisa con él. Johnny fue apartado por el club ante su negativa a renovar. Una situación que ha sido denunciada por la AF y ha generado mal rollo en Vigo, su futuro está cerca de resolverse. Según Sport, el Getafe sería el que disfrutará de las carreras del lateral de cara al curso que viene. Una vez que fiche por el Atlético, sería cedido a la entidad azulona. Johnny está cerca de emprender una nueva aventura a sus 24 años, tras toda una vida en el Celta. 221 partidos, 5 goles. Madrid espera a Johnny.